Que un turicentro, una discoteca, me duele ver a las ovejas pasillas y muertas, me duele ver a los cristianos indiferentes, me duele ver a los hermanos atacando la obra de Dios, me duele ver a los cristianos atacando la obra de Dios, me duele ver a los pastores sufriendo por las ovejas, me duele ver a los pastores levantando las manos y restaurando a las ovejas cuando otro viene dañando a otro, me duele ver la iglesia tan fría y tan muerta, me duele ver que entre nosotros nos mordemos, me duele ver lo que está viviendo la iglesia, de los pastores y el amor de muchos se enfriaría, me duele ver que trabajas para el diablo y no trabajas para Dios, me duele ver una frialdad en tu vida cuando no sabes reconocer que aquí es la casa de Dios, me duele ver que en los altares tenemos payasos, me duele ver, y Jesucristo, Jerusalén, Jerusalén, Tú que matas a los profetas Y apedreas a los que te son enviados Cuántas veces Cuántas veces quise juntarte Como la gallina junto a los polluelos Y no quisiste Cuántas veces Dios nos ha llamado Cuántas veces Dios nos ha dicho Arrepiéntete de tu pecado Me duele ver que entre nosotros Nos estamos matando Me duele ver una iglesia acomodada Apática a la presencia de Dios Me duele verse el pulcro blanqueado Vestido con ropa de santidad Pero por dentro son demonios ¡Me duele! ¡Oh, Señor! Tú nunca entenderás lo que sufre un pastor Hasta que tú seas pastor Nunca entenderás lo que Lo que siente un pastor de verdad Cuando las ovejas son dañadas Son picadas por la serpiente Son picadas por la serpiente y envenenadas Tú no entenderás cuánto te ama Dios Estamos acomodados a una rutina A desarrollar a desarrollar a desarrollar un privilegio A vestirnos de sana doctrina el sábado y el domingo Y a ser mundanos saliendo de la iglesia A poner por el piso A poner por el piso El nombre de la iglesia donde nos congregamos A poner por el piso la sangre de Cristo Y la gente allá afuera diciendo La gente allá afuera diciendo No quiero ir a la iglesia Porque la iglesia ya no se parece como era antes Y el apóstol Pablo le dice a los gálatas capítulo 6 ¿Qué les pasó? ¿Por qué cambiaron de ser? No que haya otro evangelio No que exista otro evangelio Es que hay unos que los pervierten Hay predicadores que no hablan de santidad Porque se les cierra la puerta Eso se llaman hijos del diablo, mentiroso, mafioso Y el pueblo rechaza cuando alguien habla de parte de Dios El pueblo a los malos Le llama bueno Al que habla más lenguas Al que brinca más Al que sabe más teología y hermenéutica Pero ese pulcro blanqueado A ese le dicen que bueno profeta Y al hombre de Dios que salió de la montaña Al hombre de Dios que salió del secreto de Dios Al hombre de Dios que no tiene estudio ni preparación Pero tiene revelación de Dios